el señor Marcelo Blanca Zahubón, quien va a tocar los temas asociados al sector de gobernación. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, distinguidas, distinguidos invitados. Andrés Manuel, compañeros. Bueno, más que hablar de un sector, voy a hablar de los temas de fondo que nos encargaron para el foro. Y además hay que hacerlo de una manera sucinta, breve y clara, que fue lo que se nos pidió. ¿De qué se trata? Primero, tenemos que hacer cambios importantes al régimen político. O sea, pensar en que vamos a sacar delante del país con la restauración de un presidencialismo ya anticuado, de suyo, nos pareció o nos parece, para todos los que participaron en estos foros, que no sería el camino correcto. Por consiguiente, llegamos a una primera conclusión, que es, hay que promover varios cambios al régimen político. Bueno, primero es ver si podemos facilitar, buscar la fórmula para facilitar que se tengan mayorías suficientes para poder emprender los grandes cambios que el país necesita. De esa manera, hay algunos cambios que pueden llegar a ser hasta constitucionales. Necesitamos mecanismos de democracia directa que no tenemos, referendo a un plebiscito a la iniciativa popular. Necesitamos candidaturas independientes. Los partidos tienen demasiado poder. Todas las leyes los protegen, tienen el monopolio. No están sujetos casi a ninguna forma de control externo, o sea, ciudadano, salvo, desde luego, en el propio proceso electoral. Y ahí hay varias ideas. Una repasa muy interesante, que es que la selección de candidatos la resuelva el ciudadano el día que vota, y no el partido. Con métodos de primarias cada vez más discutibles. Discutibles y discutidos. Bueno, para sintetizar, cambio al régimen político, es decir, jefe de Estado, jefe de gobierno. Mayorías, coaliciones estables en las cámaras. Segundo lugar, mecanismos de democracia directa que se han ido cada vez con mayor claridad, haciendo a un lado en nuestro régimen y en nuestro sistema legado. Ha dado yo referéndum, plebiscito, iniciativa popular, revocación del mandato, candidaturas independientes, por supuesto, en otro campo, y control directo de los ciudadanos sobre la decisión de quién debe ser la o el candidato a los diferentes cargos de elección popular. Esto ya está haciendo en algunos países, no hablo de algo que se nos haya ocurrido en ese fondo. Bueno, ese es un tema central. Segundo tema central, ¿cómo pacificamos al país? País ensangrentado, con violencia. A veces parecía que se proponen solo dos caminos. O seguir con lo mismo que hemos conocido estos años, o irnos a una especie de pacto cínico, como el que impera la mayor parte de los estados que gobierna el PRI el día de hoy en toda la República Mexicana. Que es, por cierto, donde tenemos más violencia. Entonces, se plantea otra estrategia de seguridad, pensada en función de esta reflexión, que es, ok, se necesita, de entrada, un ritmo de crecimiento económico mayor, se necesita, de entrada, una política deliberada, sistemática, que puede ser exitosa, o debe serlo, para reducir la escandalosa desigualdad en la que estamos. Todos los indicadores nos lo dicen a nivel nacional. Pero además de eso, necesitamos otros pivotes en la estrategia de seguridad que tienen que ver con la creación de instituciones civiles, confiables, en las entidades federativas lo más rápido posible. Si en el Estado mexicano, hasta hace muy pocos años, el diseño era que los estados, las entidades federativas, no tuvieran fuerza. Era un diseño político. Nadie podía tener fuerza, que no fuese fuerza armada. Desde luego no hablo solo de la militar, sino de la civil. Que no fuese el presidente de la República. Incluyendo el DF. Hoy tenemos que ir a otro diseño, totalmente distinto. Que es un diseño federalista de los fundamentos de la fuerza civil y de la capacidad de investigación y de la capacidad de las instituciones para hacerle frente a diferentes riesgos que tienen que ver con la criminalidad o las actividades ilícitas en general. Bueno, ese fue otro tema central. No hay acuerdo, y no lo hubo en este foro, de exegrear a una sola policía nacional siendo el modelo español o colombiano. Nos parece que no va a resolver el problema, que solo lo va a agudizar y que como se ha demostrado que la policía federal es muy discutible, lo que ha sido la conducción de esa fuerza en manos del Ejecutivo Federal sin rendir puertas a nadie más. Bueno, esos son algunos de los elementos primordiales en lo que hace a la seguridad. Por supuesto, también se plantean otros temas muy relevantes, otra cuestión central que tiene que ver con la relación con los poderes, la relación con los medios de comunicación. Hoy, como se sabe, bueno, cada vez los... algunos de los medios de comunicación tienen cada vez mayor peso incluso en la elaboración de las leyes y en la definición de quiénes deben ocupar los cargos en los órganos de regulación del Estado. Bueno, pues entonces, de lo que estamos hablando sí, se adquiere una relación democrática, competitividad abierta, pero no intromisión de los intereses en los órganos del Estado. Es el punto central que tendríamos que lograr. También se planteó en los foros la necesidad de que tengamos una política dedicada efectivamente a la seguridad nacional y no a la seguridad de la administración en turno. Es decir, hoy en día, se decía en el foro, y creo que con tal razón, la mayor parte de los instrumentos del Estado se usan para la seguridad y a discreción de los altos funcionarios y de los intereses de la administración en curso y hay muchos ejemplos de ello en estos años recientes. No estamos hablando de hace muchos años y no hablo actualmente. Hay que replantearlo y hay todo un planteamiento para eso. Crear instrumentos de Estado, no de la administración, para dirigir las escuchas a quienes les convenga, para usar la información como les convenga cuando hay procesos electorales y eso está minando la de por sí ya menguada credibilidad del Estado mexicano. Y también se planteó de manera muy clara que México no puede seguir teniendo un discurso doble en materia de derechos humanos y de inmigración, entre otras cosas, porque carecemos, o cada vez está más claro que carecemos, por ello, por ese doble discurso, de autoridad moral en el ámbito americano y global. Es decir, ¿a qué me refiero por esto? Cada vez que México plantea, por cierto, cada vez más tenuemente, porque no se quiere irritar a nadie en Estados Unidos, pero bueno, cada vez que México plantea algún asunto que tiene que ver con violación grave de derechos humanos de los mexicanos de los mexicanos vieron ustedes el video hace poco, el asesinato a sangre fría de un inmigrante mexicano, que por cierto México no dijo nada, ni siquiera, creo que hicieron un boletín. Pero bueno, cuando hay violaciones graves a los derechos humanos de los mexicanos y mexicanos, cada vez México tiene menos posibilidad de defenderlo con eficacia, porque su política respecto a migrantes al interior de nuestro país es cada vez más contundente que la política que tenemos permite la violación sistemática de los derechos humanos de las y los migrantes mexicanos y migrantes de otros países del mundo. Para empezar ahí. Pero en general, la jerarquía de la política nacional en materia de derechos humanos tiene que cambiar centralmente. Entonces, como les decía yo, no es un tema de cómo se organiza un sector que en realidad eso es una consecuencia de cuáles son los objetivos primordiales que se propone o se propondría la administración. Repito, ¿cuáles serían? Cambio de régimen político, introducción de mecanismos de democracia directa, cambio de sistema o de idea sistémica. No vamos a ir hacia un presidencialismo tradicional, sino vamos a ir hacia otro sistema más complejo. Tal vez habría que diferenciar entre jefe de Estado, jefe de gobierno, en fin, hay varias ideas. Segundo, que México pueda tener condiciones de paz interior y para eso se necesitan una serie de supuestos que acabo de mencionar para no ser repetitivos. Pero sobre todo es un cambio de concepción en la estrategia política. No se trata de hacer la guerra y ganar la guerra, se trata de crear las condiciones para que podamos tener paz en nuestro país que nos surge que no son lo que hoy ofrece el PRI, el pacto y el cinismo con las organizaciones criminales del país. Porque eso nos va a llevar al precipicio o cuando a ver nos va a dejar en lo que estamos. Se planteará también otra política que tiene que ver central respecto a los derechos de las personas y la autoridad moral y la altura moral de México en el mundo y en nuestro propio país. Entonces, eso no hablamos de los temas, eso llevaría a reorganizar no solo la Secretaría de Gobernación sino a reorganizar todo el mundo. Y bueno, finalmente eso es lo que queremos decir el día de hoy y creo que bueno, le falta medio minuto, muchas gracias. Gracias a ustedes.